Aún con el susto en el cuerpo, los propios vecinos y ciudadanos que circulaban por la zona han podido acercarse antes de que estuviera cordonada. Temían que debajo de las toneladas de ramas que han descargado sobre las mesas de las terrazas hubiera alguien atrapado. Afortunadamente, no ha sido así. Me confirman desde bomberos de Murcia, bomberos de la comunidad autónoma, también Policía Nacional que ha desplegado la delegación del Gobierno y Policía Local, que no hay nadie debajo de las ramas. Tan solo se ha producido una mujer con heridas leves, de momento esa es la situación. Solo una joven de 16 años ha necesitado asistencia sanitaria por las heridas leves que se sentaba como consecuencia de la caída de las ramas. El propio alcalde de la capital, José Ballesta, ha podido hablar con ella instantes después del suceso. Otras dos personas han sufrido una crisis de ansiedad. Los testigos no se explican la rapidez de lo sucedido. Califican de milagro el hecho de que nadie más haya sufrido algún percambio. Pues al poco han sido los crujitos, eso ha sido instantáneo. Se ha sentado un pelín, digo que estupendo. Ha pegado un crujito pequeño, clic. Al segundo clic ya he visto que la gente que había por aquí en esta orilla empezaba a mirar y a los ellos se despistaban y al tercer cruz es cuando se ha abierto totalmente. Durante toda la tarde han estado retirando ramas y escombros que ha provocado la caída. Los técnicos de urbanismo también comprueban que no hay daños en los edificios. Vienen para acá los técnicos a revisar los edificios de alrededor porque alguno de ellos ha sido dañado por la caída de las ramas, por si hubiera también algún peligro en estos edificios que hay del entorno. El peso de las ramas se ha llevado por delante la malla protectora que se instaló hace ya más de 16 años. Se hizo para evitar la caída de ramas a la vía pública. Una de ellas, en el año 2000, terminó con la vida de un vecino de Beniel que paseaba por la plaza.